Esta es La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a las Conversaciones de Paz en La Habana y Unimedios. Este es un espacio para mirar de cerca todo lo que gira alrededor de la terminación del conflicto armado en este país. En el día de hoy hablaremos de uno de los temas más importantes que garantizarán una paz estable y duradera. Se trata de la cultura política. Como sabemos, la sociedad colombiana necesita realizar una serie de cambios a la cultura política que tenemos hoy y que ella represente lo que queremos a nivel de las representaciones políticas, la vida cotidiana y las instituciones modernas y más democráticas que el país necesita. Para abordar este importante tema, hemos invitado a una serie de personalidades que nos acompañarán en esta reflexión. Hemos invitado a Marina Gallego. Marina Gallego es la Coordinadora Nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres. Es una abogada muy reconocida que tiene experiencia en el tema de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Hemos invitado a Sergio de Subiría, un filósofo de la Universidad de los Andes muy conocido en el país. Y sobre todo, tenemos como invitado especial a nuestro colega el profesor Fabio López de la Roche, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de esta universidad. Entonces, sean ustedes bienvenida y bienvenidos a esta nueva emisión de La Paz en Foco. Inicio preguntando un poco a nuestro invitado, ¿qué vamos a entender por cultura política en un escenario de posacuerdo? Como sabemos, el profesor Fabio López ha sido uno de los historiadores que puso en el tapete, en la discusión pública en el país en los años 90, el tema de las culturas políticas. Profesor, ¿qué vamos a entender en el contexto de los posacuerdos por cultura política? Bueno, la cultura política es una dimensión muy relevante de la política en cualquier sociedad. La cultura política tiene que ver con los valores, con los imaginarios, cómo es percibida la oposición, cómo es percibida la izquierda en un país, tiene que ver con la relación entre iglesia católica y valores políticos, tiene que ver con la manera como la población ha sido socializada a través de los manuales, de la enseñanza de la historia, de la lengua o de la geografía. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo se relaciona la cultura dominante con la diversidad étnica, con la diversidad cultural, con las regiones. Para poner un ejemplo de una investigación comparativa que hacemos con el Brasil, Brasil tiene una cultura política muy transaccional. Es curioso, pero la misma dictadura, por ejemplo, convirtió a una figura central de la pintura, pero también del comunismo brasileño a Cándido Portinari. Los mismos militares lo volvieron una figura nacional y profesores como Rodrigo Pato Zamota, estudiosos de la cultura brasileña, por ejemplo, muestran que la cultura brasileña es muy transaccional. Y nombro solamente el caso de Cándido Portinari, pero podríamos decir que intelectuales como Jorge Amado, como Oscar Niemeyer, diseñador de Brasilia, y muy reconocidos libretistas de televisión fueron comunistas. Y eso no impidió su reconocimiento como figuras, como grandes figuras de la cultura nacional. Entonces, pues, quiero introducir así el tema de la cultura política para ver qué piensan nuestros invitados, sobre cuáles deberían ser las transformaciones en la cultura política, en los valores, en los imaginarios, en la relación con el otro que este país demandaría para su reconciliación. Maravilloso, gracias. Fascinante, ¿no? Marina, desde su saber, desde su experiencia, usted qué entiende por cultura política, cómo ve la cultura política. Bueno, pues, nuestro trabajo está centrado en trabajar con que las mujeres sean ciudadanas plenas, el respeto por la autonomía de más de la mitad de la población que siempre ha estado en un estatus discriminatorio y en un estatus de subordinación. Creo que parte de la cultura política es precisamente que esa mitad de la población pueda acceder a la distribución y redistribución de lo que tiene Colombia en todos los terrenos, ¿cierto? La justicia, una justicia más amplia, una justicia que toca no solamente la justicia jurídica, sino la justicia en redistribución de los recursos, la justicia en el reconocimiento, el reconocimiento de las mujeres como aportantes a esta sociedad, la justicia también en el reconocimiento de que las mujeres hemos mantenido la vida durante estos 50 años de conflicto armado, donde esta historia no se ha contado. Entonces hay que empezar a hablar de esta historia, de esta parte de la historia que no está contada y que es parte de la cultura. La otra parte de la cultura política es que precisamente los medios de comunicación den un tratamiento diferente a la ciudadanía de las mujeres, a la autonomía de las mujeres, pero también a los indígenas, a los sectores muy oprimidos que hay en Colombia, indígenas, negros, el LGTBI. Creo que esa cultura tiene que ser incluyente y también una cultura incluyente en las regiones. No se puede seguir mirando que somos una nación homogénea en todo el sentido de la palabra a nivel territorial. Colombia tiene diversidad territorial, tiene formas de hacer territorial, tiene maneras de desenvolvimiento de los hombres y mujeres y de la gente que puebla los territorios. Y creo que ese reconocimiento, empezar a hacer ese reconocimiento hace parte de la cultura política y hace parte precisamente de dirigirnos a un postconflicto realmente integrador, realmente un postconflicto que nos lleve a otro lado de lo que hemos estado en estos 50 años. Muchas gracias. Sergio, usted que también se ha paseado por esos conceptos y que además ha hecho unos enlaces muy interesantes entre políticas culturales, cultura política. ¿Cómo ve usted el tema de la cultura política y el postconflicto? A medida que el proceso de negociaciones se desata y avanza en La Habana, yo creo que hemos empezado a atender con mucho mayor juicio unos ámbitos claves. Las artes y las culturas deben ser determinantes en el proceso. Una nueva generación de políticas culturales. Y creemos que la refundación de la política en el caso de América Latina y Colombia pasa por la dimensión cultural. Esa conciencia se ha ido incrementando y creo que eso va a ser determinante para arropar el proceso de la negociación y la posibilidad de llegar a un postacuerdo. De acuerdo. Profesor. Yo quisiera entrar en algunos temas de fondo, digamos, que me parecen centrales en la cultura política colombiana. Por ejemplo, ha sido una cultura política que por el tipo de iglesia que nos tocó vivir tuvo problemas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y también para el reconocimiento de la izquierda. Es decir, desde comienzos de siglo por el modelo de la regeneración de Núñez aquí se instauró un modelo excluyente de la izquierda pero también del liberalismo. Entonces el país ha tenido mucha dificultad para relacionarse con estas dos vertientes políticas y más recientemente el uribismo nos legó una derechización del país que estigmatizó enormemente a la izquierda. Yo creo que mucho de hecho se ha visto en lo que ha sucedido con el tratamiento por parte de los medios al gobierno de Gustavo Petro en Bogotá independientemente de los problemas de gestión que tenga esa administración. Entonces, ¿cómo en este momento tan particular con esta herencia tan problemática de derechización del país pensar un poco en abrir el espectro para unos mayores reconocimientos y cómo avanzar en el pluralismo político y político-cultural? Sergio, ¿usted cómo ve el papel de los partidos políticos, el papel de la iglesia de la que hablaba Fabio, el papel de los movimientos populares en el tipo de cultura política que hoy tenemos en el país? Yo diría que en esa obra inaugural de Gerardo Molina tiene una tesis que llama bastante la atención para la cultura política. En Colombia existió anticomunismo, antisocialismo y antiliberalismo antes de la propia existencia casi de los partidos. La influencia del hispanismo, la influencia del catolicismo, la influencia de la guerra civil española, la influencia del franquismo fue muy negativo para lo que Vilma Franco, una gran investigadora antioqueña, ha llamado la construcción de una mentalidad contrainsurgente, de un bloque contrainsurgente. Todo campesino, toda persona que piensa diferente, toda, digamos, forma de mirar el mundo de manera crítica es calificada de comunista, negacionista. Creo que eso hay que transformarlo para construir una sociedad en paz. El compromiso de los partidos políticos, el compromiso de la iglesia, el compromiso de la propia intelectualidad, tiene que ser modificado y habrá que pedirle en algún momento perdón al país por la cantidad de actitudes, constantes, yo diría contrainsurgentes, los campesinos, los negros, las mujeres, la población más vulnerable vista como enemigos. Constantes. Constantes. Marina, el machismo, ¿qué tiene que ver el machismo con el tipo de cultura política que tenemos en el país? Pues mucho, pues estamos formados en culturas patriarcales que elevan el machismo, pues es más la cultura patriarcal, una cultura donde el valor masculino es lo que prevalece, donde todos los seres tenemos que imitar o llegar a ese punto de lo masculino para poder ser validadas y validados. Hablo también de otros sectores, incluso los niños y las niñas. Y esa cultura patriarcal, pues hace que se exacerben también prácticas masculinas muy graves en contra de las mujeres, de los niños y niñas. Y eso, pues se expresa en la familia, en lo laboral y en la guerra de manera muy grave. En la guerra, por ejemplo, las mujeres somos la receptoras de los códigos de conducta de todos los actores armados, todos, los legales y los ilegales. Y estos actores, a través, nosotras terminamos siendo corredas de transmisión de sus códigos, de su imposición de los códigos de conducta de las comunidades. No se hace porque las mujeres querramos esos códigos, sino por el miedo, que es el principal motor para dominar, para que campee la dominación de estos ejércitos. Y se hace a través del miedo porque las mujeres, entonces empezamos a conductar nuestras familias a que tienen que comportarse de determinada manera para poder sobrevivir en esas comunidades, conviviendo con el actor que esté ahí en ese momento, pues dirigiendo esas poblaciones. Y eso es lo que, entonces, es una manera también, pero también la manera como el militarismo nos mira, las guerras también como nos han utilizado para apoyar la guerra, en muchos casos también, como la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, que también hay documentación sobre ello, pero también nos utilizan en este sentido de cómo tenemos que someternos a estas formas de conflicto armado, de guerra que se han instalado en el país de manera general. De acuerdo. Profesor, ¿y entonces qué vamos a hacer con estos retos conceptuales que nos abren nuestros dos invitados para entender la cultura política? Porque lo que ellos abren es un abanico de posibilidades, casi que nos están invitando a ir más allá de ver a la cultura política como la única que va a permitir la participación política de los actores insurgentes y que nos detengamos en otras aristas poco conocidas de la cultura política. Sin lugar a dudas hay que repensar muchas cosas. La relación con la verdad, por ejemplo, en el caso colombiano, cómo piensa cada grupo la verdad. El militarismo, y tenemos un militarismo de derecha y tenemos un militarismo de izquierda. La relación con los Estados Unidos, que ha salido en varios documentos de los informes de los expertos en la Comisión sobre el Conflicto y las Víctimas. Los temas del machismo, los temas de la masculinidad que están atravesando el comportamiento de estos guerreros de los distintos bandos con las mujeres campesinas y con las mujeres objeto de comportamientos de violaciones y de atropellos contra su persona y contra su integridad personal. La relación con quienes piensan diferente, tan difícil en esta cultura colombiana, el respeto a quien piensa diferente. Entonces yo creo que hay muchas tareas, digamos, para el trabajo en la familia, para el trabajo en la educación y para un tema sobre el cual yo quisiera también ver cuál es el pensamiento de nuestros invitados y es el tema de los medios de comunicación. ¿Qué piensan ustedes, qué problemas encontramos allí para conformar esta cultura política que requiere el posconflicto y qué iniciativas propondrían ustedes a los medios masivos, tanto a los públicos como a los privados? Estimado profesor, los medios tienen una importancia clave en la creación de una cultura de paz para el posconflicto y ese tema lo abordaremos en la siguiente sesión. Por ahora nos vamos a una pausa. Estamos de regreso a La Paz en Foco. Nuestros invitados nos han dicho cosas muy importantes a propósito de la cultura política y en esta sesión continuaremos profundizando algunas de las ideas que ellos nos han avanzado. Pero por el momento quiero invitarlos a una nota de contexto. Colombia es un país caracterizado por la riqueza de su fauna, flora, ecosistemas únicos que convergen con la diversidad de culturas, música, arte que dotan las regiones de identidades especiales. Siendo un país de contrastes, también se encuentran cosas negativas en este territorio. En los últimos tiempos, la cultura política en Colombia viene siendo afectada por la mafia, el narcotráfico, la violencia, la delincuencia, el alto nivel del crimen organizado y una increíble tasa de violación a los derechos humanos. Esta cultura se ha implantado de tal manera que los mismos colombianos asumen dichos comportamientos en su cotidianidad donde a diario se ven sobornos, discriminación, odios, delitos, comportamientos donde la violencia se configura como la forma para resolver cualquier conflicto. Y mientras la vida diaria sigue siendo marcada por una cultura que pasa por encima de los derechos del otro, siguen las novelas diciéndonos que los colombianos son los hijos de la mafia, aunque no todos los colombianos reproducen estos patrones de cultura mafiosa y violenta. También están los honestos, los conscientes, los amables, eficientes, los que participan y se comprometen con la construcción de un mejor país. Quiero volver con nuestros invitados sobre esta idea de la necesidad de conceptualizar de una manera mucho más amplia el tema de la cultura política. Y para eso quiero preguntarle al profesor Sergio de Subiría cómo ve esta idea, la idea de que hoy necesitamos una concepción mucho más plural de cultura política con miras a los acuerdos de paz. Tenemos desafíos de carácter conceptual y desafíos de carácter práctico. A nivel conceptual tenemos que profundizar el papel de las artes y la cultura para la paz. Tenemos que conceptualizar qué es una educación para la paz. Tenemos que conceptualizar los nexos entre política y matrices culturales. Y los desafíos prácticos son verdaderamente inmensos. Yo diría que un listado breve de ellos, primero, no relacionarnos con el otro, con el diferente, como si fuera un enemigo. El otro es parte de nuestra comunidad colectiva. Podrá ser alguien diferente. Tenemos que abandonar factores como el clasismo, el racismo, el patriarcado y el centralismo. Creo que Colombia solo podrá hacer un trabajo larguísimo en esos cuatro órdenes de matrices culturales, porque el clasismo en Colombia es fuerte y el racismo y el patriarcado inciden demasiado en la construcción de la política. Y yo diría que hay un tercero importantísimo, y es volver a narrar desde la voz de los excluidos una nueva visión de país, un nuevo relato de construcción nacional. Muchas gracias. Y esas viejas masculinidades que han regido todos los ámbitos de la política, ¿cómo deben ser transformadas para que realmente se asiente esta paz estable y duradera, Marina? Bueno, comienzo por lo último que dijo el profesor. Yo creo que es precisamente volver a los excluidos y a las excluidas, recoger esa voz que es muy potente y enriquece la cultura. Esta es una parte que está excluida de la cultura política y de la cultura en general, y creemos que esto enriquece precisamente la cultura del país. Pero también es un desandar. Yo me imagino el país, después de la firma del acuerdo, apropiándonos de esos puntos que son muy importantes, el tema agrario, el tema de participación política, que va a permear todo, porque se supone que lo agrario y la política van a hacer cambios sustanciales para el país, el tema de desarrollo de los cultivos alternativos a los cultivos de oviso ilícito, el tema de las víctimas. Si estos cinco temas son la columna vertebral, por ahora, de la paz, aunque esa no es la paz en general, necesitamos muchas transformaciones, pues seguramente en cinco años vamos a empezar a ver cómo desandamos, ¿cierto? Cómo se va instalando otra forma de hacer, otra manera de relacionarnos, cómo van cambiando los territorios. Hay algo que también es muy central y es el centralismo que tiene Colombia. Ha hecho mucho daño a los territorios en Colombia. De Bogotá para allá, definen las políticas, definen la guerra y son los territorios los que les toca afrontarla. No es aquí en Bogotá. Y creo que aprender a mirar eso, el daño que también se ha hecho desde la cultura política, desde esta visión tan hegemónica de lo que es el país, del espejo que queremos crear respecto a lo que es Bogotá con respecto a las regiones. ¿Quién dijo que teníamos que tener el Ministerio de Hacienda en todos los territorios? Puede llamarse de otra manera. Puede tenerse un ministerio frente a MineroEnergético, una secretaría MineroEnergética en ciertos territorios, una secretaría de la Amazonía en ciertos territorios. No necesariamente las instituciones que están a nivel nacional o en Bogotá tienen que trasladarse a las instituciones que deben tener los territorios. Por ahí también debe llegar la diferenciación. Y con respecto a lo que me preguntabas de la cultura patriarcal, más que esas masculinidades, pues es precisamente la inclusión de las mujeres en la política, que las mujeres lleguemos a los altos cargos de la política, que podamos dirigir el país, que el país nos quepa en la cabeza, que las mujeres podamos llegar a ser cejos de las empresas. Seamos también propietarias, propietarias de la tierra, propietarias de empresas. Todo esto también va generando una cultura distinta, una cultura de respeto por las mujeres. Y eso efectivamente se traslada a las familias, se traslada a la educación y va generando un campo diferente de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, lo cual es la aspiración de las mujeres. Es como no existe ni el feminismo. El feminismo ha sido muy importante, pero no tenemos que diferenciarnos respecto a estos conceptos, sino que precisamente somos seres plenos en sociedades plenas. Muy amable. Profesor, entonces lo que está diciendo Marina y Sergio es que esta nueva propuesta de país requiere pensar de nuevo la nación, propone repensar la identidad nacional, propone reconstruir las relaciones sociales. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que es muy importante lo que nuestros invitados han subrayado. Sergio ha hecho una serie de precisiones conceptuales que tienen que ver con la cultura política nacional, pero también tenemos que pensar las culturas políticas en plural, porque cualquier sociedad latinoamericana es un conjunto de culturas políticas. Podríamos hablar de la cultura política de la derecha colombiana, por ejemplo. Podríamos hablar de la cultura política de la izquierda. Y dentro de la cultura política de la izquierda, por ejemplo, este país debería empezar a ver matices, porque en los últimos años, sobre todo, se construyó una visión de la izquierda como una masa indiferenciada. ¿Qué va a aportar las FARC ahora, por ejemplo? Un elemento campesinista frente a las viejas culturas políticas, como puede ser el progresismo de Petro frente al Partido Comunista pro-soviético que hablábamos años atrás, frente al Moir, por ejemplo, que nunca avaló la lucha armada. Es decir, ahí hay una gran diferencia que el país nunca ha percibido y más adelante podríamos discutir por qué. También creo que un tema central es cómo superar la relación entre política y armas, que no es de la izquierda, es decir, que nos viene de la violencia y de los pájaros y de la violencia conservadora de los 40 y 50 y justo las FARC nacen de esa violencia y las guerrillas nacen de esa violencia oficial y los paramilitares también replican el mismo modelo de combinación de política con las armas y no solamente las distintas guerrillas y movimientos armados de izquierda. Y un tema crucial, por ejemplo, es cómo desarrollar un tipo de cultura política donde los movimientos sociales, superado el conflicto armado, no sean estigmatizados con el argumento de que detrás de sus movilizaciones está la acción armada de la guerrilla. Entonces, creo que hay un conjunto de retos muy grandes para el país en estas dimensiones. Retos tenemos muchos. Ahora, yo quiero invitarlos a que conversemos cuál ha sido el papel del narcotráfico en el tipo de culturas políticas que tenemos hoy en el país retomando su concepto de ver a las culturas políticas más en plural y con muchos matices. Yo quisiera, Sergio, que me contara cómo ve usted el papel del narcotráfico en el tipo de cultura política que tenemos hoy en el país. Yo empezaría caracterizando el narcotráfico fundamentalmente como un negocio transnacional. el cultivador, el raspachín solamente usufructúa el 1% de la cadena del proceso del narcotráfico. Y quizá 1% es mucho. Es mucho. En ese sentido, se han creado unas narrativas del narcotráfico sin reconocer que los Estados Unidos y el capital financiero es quien usufructúa de manera realmente lo que son las ganancias del narcotráfico. La segunda tesis es que sí, de todas maneras, el narcotráfico ha creado una forma digamos de banalización, de frivolización, que en el caso, por ejemplo, de las narconovelas, pues realmente es bastante preocupante sus consecuencias. Entonces, diferenciar el narcotráfico como un negocio transnacional de una serie de elementos que ha traído en el campo de la cultura que han sido bastante negativos, la banalidad, el dinero fácil, la cultura del atajo y fenómenos que han incidido y yo digo que no es solamente el narcotráfico, está en el neoliberalismo, digamos. En ese sentido, Perry Anderson sostiene que el neoliberalismo fracasó económicamente pero triunfó ideológicamente. esa combinación de una sociedad de la ganancia, de la competencia, del narcisismo, del individualismo, acompañada de dinero fácil, pues produce una degradación de la cultura y ese elemento me parece que es negativo y es otro de nuestros retos. De acuerdo. Marina. Pues a ver, yo creo que el narcotráfico ha sido, pues comparto que es un negocio transnacional pero sí creo que Colombia tenía un caldo de cultivo especial para que el narcotráfico se ahondara y tuviera el poder que ha tenido y lo grave es todo lo que ha afectado, ha permeado la cultura hasta su ADN. Yo diría que es el ADN quedó ahí y quedó en la corrupción, en las formas de gobiernos en los gobiernos o estados mafiosos que se están, han ido configurando en muchas regiones del país, en la corrupción y precisamente pues ese es el gran incentivo para llegar a los gobiernos y ocupar cargos públicos. Esto está tan aceptado socialmente y culturalmente que es uno de los asuntos que habría que precisamente trabajar fuertemente en un escenario pues de paz que supone que no existirá la insurgencia y que puede develarse y pueden salir estos problemas que han estado ocultas por la existencia de la insurgencia. Estos problemas son todas estas redes de narcotráfico unido a lo que se llama BACRIN a lo que otros llaman el neoparamilitarismo etcétera etcétera. Yo creo que hay un trabajo muy profundo por hacer unos desafíos enormes y eso no se cambia es muy difícil que podamos realmente implementar un proceso de paz en Colombia. Entonces en ese sentido pues es muy grave y ya frente a las mujeres pues creo que profundiza la cosificación de las mujeres el sexismo y la violencia contra las mujeres eso está bastante demostrado y precisamente esas novelas se ve se esboza por ahí todo lo que implica para las mujeres una cultura como esta que finalmente es violenta pues lo que nosotras decimos en la ruta pacífica es que todos los escenarios donde hay armas y el militarismo profundiza en las violencias contra las mujeres sea a través de las armas o en la vida en la casa que se supone es el lugar más seguro para nosotros. Profesor entonces la relación entre narcotráfico y cultura política en el país usted como la ve es muy grave en el caso colombiano esta presencia porque ha afectado a todos los actores armados para volver a mi mención de la colaboración que adelantamos con el Brasil estamos haciendo un estudio de recepción de Pablo el patrón del mal y el referente que tienen los brasileros para su recepción es el microtráfico ellos asocian microtráfico a favela y buena parte de las conclusiones que ha sacado el equipo brasilero de la discusión de episodios de la serie por un lado la fragilidad institucional en el caso colombiano la dependencia de los Estados Unidos en el caso de la extradición pero ellos no logran dimensionar toda la truculencia que el fenómeno del narcotráfico significa en la vida colombiana ahora estoy totalmente de acuerdo con Sergio este es un fenómeno global sociedades como la Argentina que no pensaban hace algunos años que podían ser afectadas están viendo como ciudades como Rosario se han vuelto ejes urbanos del narcotráfico entonces yo creo que es un fenómeno que como tú lo decías claramente ha hecho un daño enorme por ejemplo en el caso de la valoración de la mujer ahí está explícito en series como Sin Tetas No Hay Paraíso y en Las Muñecas de la Mafia es decir un tipo de masculinidad agresivo y respetuoso de la mujer entonces y también ya que hablamos de las series pues recordar que allí hay una gran responsabilidad de los productores y de los libretistas porque es la única manera en que muchos colombianos en que millones de colombianos que no leen prensa ni leen libros acceden a la memoria del conflicto armado y de la confrontación colombiana muy interesante todas sus contribuciones y nos vamos a una nueva pausa estamos de vuelta a la paz en foco en esta sesión nos hemos concentrado en analizar los retos que tiene el tema de la cultura política para la nueva sociedad que queremos construir con la firma de los acuerdos en La Habana en esta sesión la última vamos a hablar de las transformaciones que se requieren y para ello quiero invitar a nuestro invitado especial el profesor Fabio López de la Roche que nos comente cómo ve el papel de los medios de comunicación en esas transformaciones requeridas bueno el tema de los medios es un tema que da para conversar largamente hablábamos ahora del papel de las narcotelenovelas en la construcción de una memoria popular de masas sobre los 30 40 últimos años del conflicto colombiano en el caso de Tres Caínes o en el caso de Pablo el patrón del mal o en el caso de la serie sobre gacha unas mejor hechas que otras eso ya podemos discutir pero también está el tema de la información por ejemplo la calidad de la información sobre el proceso de paz podemos estar bien informados en Colombia solamente con la información televisiva si no somos lectores de prensa o de revistas semanales una pregunta que yo les haría a ustedes y el último asunto que me parece estratégico como vemos el papel de los medios y del periodismo frente a las necesidades de verdad y de reparación a las víctimas frente a la justicia transicional y frente al trabajo que tendría que adelantar una comisión de la verdad esto si comparamos por ejemplo con el caso del papel que jugaron los medios en el proceso en Sudáfrica dándole la voz a por lo menos dos mil personas que desde los medios masivos pudieron contar lo que había sucedido con sus hijos con sus familiares víctimas del conflicto profesor pero nuevamente le vuelvo a hacer la pregunta ¿cuál cree usted que debe ser el papel de los medios de comunicación en la construcción de una nueva cultura política que asiente la construcción de una paz estable y duradera? bueno pues si me lo preguntas yo te diría por un lado contribuir a construir una estructura equitativa de visibilidad de las víctimas porque no hemos tenido una estructura equitativa de visibilidad de las víctimas en los últimos años me parece que la responsabilidad principal se ha cargado sobre las FARC y con esto no pretendo descargar a esa organización de su gran responsabilidad por la violencia y por la crisis humanitaria colombiana pero es claro y eso cada vez sale más claramente con informaciones como lo que sucedió en la escombrera pues que aquí la responsabilidad es plural y es compleja y lo otro que yo diría que tiene que ser una directriz es una apuesta por visibilizar las diferencias en este país las diferencias políticas las diferencias de culturas políticas digamos porque pareciera que todavía siguiéramos presos del criterio liberal conservador del frente nacional y toda esa incapacidad estructural para visibilizar que en este país hay mucha gente que piensa distinto y no es solamente izquierda derecha es decir que hay múltiples opiniones sobre la vida y sobre la historia y sobre el presente y sobre el país que se quiere entonces que los medios tienen que colaborar abrir el espectro como lo decía Sergio hacia las regiones es un país que sigue siendo como lo subrayó Daniel Sanper Pizano muy oligárquico aún y es un país muy centralista que tiene un gran problema para visibilizar las culturas regionales las etnias los territorios y las soluciones para el tema del conflicto armado no van a venir de Bogotá Profesor Sergio de Subiría ¿cuál es el papel de los medios en la construcción de una nueva cultura política en el país? Yo diría que hay cuatro agentes claves para esas transformaciones el primero la universidad el segundo los medios el tercero lo público y el cuarto partidos políticos que asuman en serio la formación ideológica no acostumbro a meter en el mismo lugar a todos los medios de comunicación digamos yo creo que eso no conviene yo creo que hay medios de la resistencia medios que hacen propuestas alternativas medios que fomentan la reflexión y la crítica y entre ellos la televisión pública que puede que no tenga un rating altísimo cumple una labor clave en la construcción de otro relato de país de nación y del conflicto entonces si a mí me tocar tomar la decisión de qué medios y qué fomentaría los medios yo diría que fomentaría la pertenencia a lo público fomentaría la idea de lo común fomentaría la idea de que no todo se mercantiliza fomentaría la idea de que se puede tener capacidad crítica y reflexiva y ese tipo de medios en las regiones en lo público serán determinantes para afianzar la paz maravilloso marina usted qué opina creo que los medios tienen que ponerse ya digamos en la tarea de apoyar el proceso de paz irrestrictamente creo que es responsabilidad de los medios sobre todo estos medios masivos de comunicación que forman opinión pública deben transformar eso hacia un proceso de construcción de paz que requiere Colombia o sea si quieren realmente cumplir una función pública y social finalmente eso es lo que debemos hacer y eso tiene que ver con no exacerbar los conflictos armados también a través de los medios se exacerban este tipo de conflictos la forma en como se da la información el amarillismo muchas veces que se usa también para hacer las narrativas periodísticas respecto a lo que a lo que sucede creo que debe haber un mayor compromiso de hacer visible lo que hacemos organizaciones comunidades los indígenas los negros muchísimas los jóvenes y las jóvenes las mujeres respecto a construcción de paz hay miles y miles y miles de experiencias no miles hay miles de miles de experiencias de construcción de paz que están en el ostracismo en la información no se ven no se visibilizan y esto es parte de la construcción de la paz y los medios deberían ponerle el foco a estos otros asuntos que han ido surgiendo precisamente en contra de la guerra en contra del militarismo en contra de los actores armados vengan de donde vengan asuntos que han tenido también que ver con el arte el arte y la cultura que se dinamiza en territorios yo creo que esos son caminos que pueden dar para eso y la otra parte es esa cátedra de paz que están que todo mundo pide que precisamente de permear desde el cero años hasta la secundaria hasta la hasta la universidad para hacer una cátedra de paz que finalmente reconstruya la memoria de este país y en eso los medios también tienen una función importante los medios tienen una función en difundir el arte y la cultura para la paz hay muchísimas cosas que hacer pero hay que cambiar de chic hay que empezar a mirar el país hacia el posacuerdo luego hacia el posconflicto saber que son por lo menos 20 o 25 años de un posconflicto que nos llevará a otra a otra a otra sociedad colombiana una una sociedad pacífica yo creo que los colombianos y las colombianas tenemos la capacidad de hacer esas transformaciones no tengo la menor duda que tenemos la capacidad y por eso me gustaría que habláramos de los valores que necesitamos para construir una nueva cultura política del país entonces Marina me gustaría que me contaras cómo ves esos valores qué valores necesitamos nosotros acabamos de hacer la comisión de la verdad de las mujeres que se llama la verdad de las mujeres víctimas de Colombia esta fue una experiencia de mil mujeres testimoniantes hicimos esta comisión con estándares de comisiones de la verdad internacionales y las mujeres piden en el capítulo de reparaciones porque hay un capítulo de los hechos un capítulo grande un capítulo de los impactos que es muy grave lo que les ha pasado a las mujeres en este transcurso de la guerra y hay un capítulo muy bonito que es los afrontamientos y estos afrontamientos es el hacer de las mujeres para poder volver a empezar volver a hacer su vida continuar su vida hicieron muchísimas cosas muy importantes que hay que hacerlas visibles porque aquí no solamente ha transcurrido la guerra y en las reparaciones ellas plantean claves muy importantes los valores que las mujeres piden ellas se centran en tienen una postura ilustrada mujeres que apenas saben leer y escribir y dicen la educación es lo que nos salva y yo creo que ellas tienen esto muy sabiamente lo dicen lo segundo la desmilitarización hay que erradicar las armas de nuestra vista no tendría por qué haber militares en los centros comerciales con uniforme militares y así de ahí para arriba o sea desmilitarizar la vida y las mentalidades que se han ido instalando en estos años y lo otro es erradicar la violencia eso es posible erradicar la violencia contra las mujeres pero es erradicar la violencia contra los niños las niñas y erradicar la violencia de nuestra práctica una cultura de resolución de conflictos de manera pacífica donde también podemos las mujeres ser aportantes a esta dinámica en el posconflicto de resolución de conflictos por la vida pacífica y de mirar los conflictos como un potenciador el conflicto potencia el desarrollo potencia la cultura potencia cualquier problema en el sentido positivo y esto hay que empezar a mirarlo de manera el conflicto como algo positivo de acuerdo es transformar todo esto Sergio ¿qué valores? comparto bastante lo que dice Marina aquí tenía que aparecer la dimensión ética digamos no es posible hablar de cultura política yo diría el primer valor que yo apostaría como central para la vida en Colombia sería la empatía con el sufrimiento de las víctimas se necesita hacer una catarsis muy grande y larga sobre la empatía con el sufrimiento el segundo sería el valor de la solidaridad crear redes de solidaridad fomentar la dimensión de la solidaridad humana el tercero que es inevitable es justicia social me parece que hay que pensar a fondo construir teorías de la justicia social serias para una sociedad de un posacuerdo y el cuarto una valoración diferente del conflicto en eso comparto mucho lo que dice Marina yo por eso no uso mucho la palabra posconflicto porque creo que hay una larga tradición filosófica en la cual el conflicto no se va a abolir el problema es que se va a abolir el conflicto que se resuelve de una manera de exterminio eliminación pero el conflicto es con natural a la vida humana no hay sino que ver unos niños jugando o una pareja de ancianos es la vida en el conflicto pero tienen estrategias muy creativas para que el conflicto sea potenciador profesor ¿cuál es el lugar que usted le confiere al conflicto en la dinámica social en la cultura política en la vida en sociedad no igual yo también al referirme al posacuerdo yo hablo del posconflicto armado no porque sin lugar a dudas los conflictos están a la base de la organización social y lo que tenemos que avanzar los colombianos es en encontrar formas normadas formas dialógicas mecanismos para tramitar los conflictos y yo diría en cuanto a los valores a los cuales tendríamos que abrirle espacio en la cultura política el respeto al pensamiento ajeno como un respeto sincero no como la tolerancia yo a ti te tolero pues porque me toca ¿no? no el respeto sincero porque Sergio porque Marina porque Claudia piensen diferentes y como decía el maestro Stanislao Zuleta si logran demostrármelo en la discusión y yo pierdo yo gano en conocimiento porque ellos me han convencido de que tenían la razón yo diría un segundo momento que los colombianos aprendamos como ciudadanos a elaborar opiniones personales con más argumentos más argumentos y menos pasiones baratas menos ideologías más baratas un tercer momento no al odio no vamos a construir un nuevo país odiando entonces hay que desterrar esos odios sobre todo los odios programáticos y estoy totalmente de acuerdo también con Sergio en que tenemos que construir una cultura de lo público del bien común del interés general por lo menos como un norte ahora quiero invitarlos ya estamos a puertas de cerrar nuestra emisión y por ello quiero invitarlos a que hagan una última reflexión acerca de este importante tema ya estamos en cierre marina quiero pedirle que por favor nos haga una reflexión sobre el tema de cultura política y construcción de una paz estable y duradera bueno hay que construir una cultura de paz empezando por ahí y creo que ese pues teniendo toda la compasión también como dijo el profesor para entender el acuerdo de paz va a ser un acuerdo muy imperfecto va a ser un acuerdo con impunidad y tenemos que mirarlo como que lo que viene es mejor que volver atrás volver a que las FARC vuelvan al al campo armadas y se continúe con esta espiral de violencia que puede durar otros 10 o 15 años más o 100 o 100 como ha durado o sea 100 años de soledad entonces creemos que es importante acompañar el proceso de paz el que se está dando en La Habana este gobierno ha tenido y las FARC también han tenido un acuerdo importante en cómo lo desarrollan creemos que esos puntos son muy importantes no son La Paz pero van a ser una buena cuota inicial como digo yo hacia un país diferente me parece que lo que hay es que apoyar refrendar los acuerdos siguen la refrendación una vez se firme si en estos cuatro meses se avanza como se piensa y se firma a principios del año el acuerdo pues hay que refrendarlo y siempre pensar en el bien común el bien común es esa paz que todos quisiéramos vivir los de derecha y los de izquierda quisiéramos vivir en un país en paz y la gente que no tiene no se piensa desde ninguna de estas dos posturas creo que ese es el mensaje apoyar este proceso porque es es imperfecto pero es muy importante para los colombianos y las colombianas profesor Sergio de Subría hay una bella frase del filósofo Ernst Bloch que dice cuando se acerca la redención cuando se acerca la salvación se incrementa el peligro y creo que los peligros son múltiples para arropar y acariciar la posibilidad de un posacuerdo pero el que la universidad pública el que los medios de comunicación públicos empiecen a apoyar debates sobre cultura política sobre la dimensión política de la cultura y la cultura de la paz me parece que es clave para que esos peligros de alguna manera puedan ser contrarrestados con la dimensión cultural que guarda un tesoro para construir un país en paz profesor su último análisis frente a todo lo que hemos dicho en esta emisión yo creo que es muy importante que los colombianos superemos una cierta naturalización de la violencia cierta idea de que esto ha sido así siempre y que esto no lo cambia nadie tenemos que desterrar el lugar central que la violencia ha ocupado en la vida nacional para poder proyectarnos como país y como sociedad a una serie de metas colectivas de reconocimiento de la diversidad y de justicia social bueno esta fue la paz en foco muchas gracias por habernos seguido y los y las esperamos en la próxima emisión la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.